Desde el periódico Para Todos estamos en San Isidro en este día 17 de septiembre en el cual el gobernador bonaerense Axel Kicillof entregará estos 16 móviles al intendente Ramón Lanús y en breve habrá un acto de presentación de los mismos. Ya la gente se está acercando al palco, se aguarda la presencia de Kicillof, Ramón Lanús ya está, también se ha visto el dirigente Sebastián Gammarini. Las fuerzas policiales presentes en el acto y la gente se está aguardando a las autoridades y se darán presente en el mismo. Y ahí vemos al intendente de San Isidro, Ramón Lanús. Como vemos en imágenes, el dirigente justicialista de San Isidro, Sebastián Gammarini. Y en segundos más dará inicio a este acto. Mientras acaba de llegar el gobernador bonaerense Axel Kicillof y en instantes más dará inicio a este acto, recordamos que se han entregado 16 patrulleros a San Isidro y se inaugurará la división de la Fuerza Barrial de Aproximación aquí en este lugar, en Bécar. La Fuerza Barrial de Aproximación. Y vamos a pedir para que nos dé las palabras de bienvenida en esta mañana al intendente de San Isidro, Ramón Lanús. Buenos días. No voy a decir un día peronista porque... ¡Bienvenida en la Fuerza Barrial de Aproximación! ¡Bienvenida en la Fuerza Barrial de Aproximación! Buenos días. Buenos días a todos. A todos. ¡A todos! Si hay algo que no tengo que sobreactuar son las diferencias políticas e ideológicas que tengo con el gobernador. Pero también hay una relación de respeto y de trabajo conjunto. Cuando nosotros asumimos la intendencia dijimos que la seguridad era nuestro principal eje, nuestro principal compromiso de campaña. Es imposible trabajar sobre la seguridad si no trabajamos juntos los tres niveles de gobierno. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional y el gobierno municipal. Todos sabemos que jurídicamente la responsabilidad primaria en materia de seguridad es de la policía bonaerense. Y acá estamos con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con quien desde el primer día trabajamos juntos para tratar de ofrecerle y darle a los vecinos de San Isidro más y mejor seguridad. Hoy estamos en la entrega de estas 16 móviles para la comisaría de San Isidro. Móviles que se compraron con el fondo de seguridad que está establecido en la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Estamos también inaugurando una base de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en un lugar crítico para la seguridad de esta zona y de este municipio, que es alrededor del barrio Sauce, San Cayetano y La Cava. Estamos también incorporando con un leasing del Banco Provincia 33 patrullas nuevas para la patrulla municipal que están acá. Hay dos de ellas, en los próximos días van a llegar las demás. Incorporamos 50 miembros para la patrulla municipal que están recorriendo los centros comerciales a pie, cerca de los comerciantes y los vecinos. Estamos haciendo a nuevo todo el sistema de biovigilancia. Y la buena noticia es que todo esto que estamos haciendo empieza a dar los primeros resultados. Las detenciones por parte de la patrulla municipal aumentaron un 47%. Robo de vehículos en estos primeros 8 meses bajaron un 42%. Robos con armas de fuego en estos primeros 8 meses, 13% menos que los primeros 8 meses del año pasado. Lo que se denomina escruche, que es el robo a las viviendas cuando están vacíos, 19% menos estos 8 meses comparado con los 8 meses del año pasado. Yo quiero agradecer la visita del gobernador. Cuando coordinábamos este momento con el ministro de seguridad, el ministro me plantea, ¿Tenés algún inconveniente en que venga Axel? ¿Cómo voy a tener un inconveniente? Es mi gobernador. Nunca se fue. No importa. Nunca se fue, San Isidro. No importa que venga el acto, no se fue, digamos. No hay que confundirlo. 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 Por supuesto. Digo, no tengo ningún problema. Todo lo contrario. Es nuestro gobernador. Y cuando se trata de resolver el principal problema que tienen los vecinos de San Isidro, que es la seguridad, no hay diferencias políticas o ideológicas. Tenemos que trabajar los tres niveles de gobierno, como lo estamos haciendo acá en San Isidro, con el apoyo de la ministra Bullrich. El apoyo... ¡Que deje de pegarle a los viejos! ¡Que deje de pegarle a los viejos! ¡Cambien de gobierno! ¡Que deje de pegarle a los viejos! ¡Ahora! ¡Que deje de pegarle a los viejos, caballos! ¡Que deje de pegarle a los viejos, caballos! El respeto... El respeto... ¡Que deje de pegarle a los viejos! 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 Voy a seguir, voy a seguir. ¡Esto pone en evidencia la necesidad que tenemos de crecer en el respeto entre todos nosotros! ¡Ellos también! ¡Achoito que le apoyo! ¡No manden a pegarle a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich! el apoyo del Ministro de Seguridad Javier Alonso y el municipio trabajando juntos para resolver este problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires pero también en San Isidro así que muchas gracias Gobernador muchas gracias Ministro y a disposición para seguir trabajando juntos para resolver este problema muchas gracias Buenos días compañero, compañera buenos días a todos los vecinos de San Isidro la verdad de Bécar el municipio de San Isidro me refiero bueno, bueno este, casi una asamblea esto es lindo en la reunión de una asamblea universitaria necesitamos 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 que florezcan las voces necesitamos encontrarnos, dialogar y la verdad la verdad que tengo que hacer un reconocimiento al Intendente en términos de que tuvimos la posibilidad de juntarnos a hablar con la Municipalidad de San Isidro después de mucho tiempo donde no teníamos diálogo entonces las urnas son sagradas nosotros sabemos lo que es la proscripción de nuestro partido político y sabemos lo que nos costó votar lo que nos costó la democracia entonces tenemos que respetar el mandato popular y tenemos que trabajar al lado del Intendente que votó el pueblo de San Isidro les guste o no nos gusta y esta es nuestra responsabilidad institucional como tengo que trabajar también con la Ministra Urri es la Ministra de la Nación nos puede gustar nos puede gustar o no nos puede gustar o no pero es la Ministra de la Nación y ¿saben qué es lo que pasa? ¿saben qué es lo que pasa? reprime ¿saben qué es lo que pasa? la droga recorre 1500 kilómetros para entrar a la Provincia de Buenos Aires 1500 kilómetros recorre la droga para llegar a la Provincia de Buenos Aires no se produce acá y el principal flagelo que tenemos nosotros en la Provincia de Buenos Aires sin duda es el narcotráfico ¿sí? tenemos que hacemos un trabajo muy importante todos los días en toda la provincia necesitamos el trabajo de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires necesitamos del trabajo de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires pero también necesitamos el trabajo de la Justicia Federal necesitamos del trabajo de las Fuerzas Federales nosotros creemos que en los últimos 20 años que se están cumpliendo de la desfederalización del narcomerdeo la situación no ha mejorado necesitamos construir un sistema que sea más fuerte con la lucha contra la droga porque la droga ustedes lo saben ustedes lo padecen no solo envenenan a nuestros pibes sino que envenenan a los barrios de violencia tenemos un gobernador que está decidido a combatir este flagelo estamos yendo barrio por barrio tratando de sabemos que los narcos se esconden de los barrios más vulnerables esta es una característica y también los que lavan la plata se esconden de otro tipo de barrio entonces tenemos que poder tener una justicia que trabaje con las Fuerzas Federales con las Fuerzas Provinciales y eso se tiene que hacer a través del diálogo y de la mesa interinstitucional que tenemos lamentablemente cuando los delincuentes y los narcos ocupan un territorio no pregunta a quien votó el que vive en ese barrio a quien está matando a quien está robando entonces tenemos que trabajar todos juntos tenemos que hacer un esfuerzo por construir una política de Estado que se centre en frenar estos flagelos yo quiero hacer una mención especial les voy a le voy a pedir a ustedes un instante de reflexión porque ayer en un accidente de tránsito falleció Brisa Romero le voy a pedir un aplauso para todos ustedes Brisa es una una camarada de los policías que están en esa base de FBA que ayer falleció en un accidente de tránsito lamentable nuestro respeto y nuestro honor hacia ella y a sus compañeros hoy estamos inaugurando esta base con 90 efectivos que van a estar trabajando en este lugar ustedes saben que desde hace tres años estamos trabajando en la Cava la policía no tenía donde ir al baño la policía no tenía donde descansar donde bañarse esa también era la municipalidad que estaba en San Isidro hoy tenemos una base que está construyendo que está resolviendo el intendente tenemos que trabajar en conjunto no hay otra forma de hacer esto tenemos que poder trabajar con la justicia están los fiscales también provinciales aquí hace poquito desbaratamos diferentes bandas que estaban realizando en traderas todo esto es muy complejo y tenemos que poder construir equipos conjuntos de investigación veo a la doctora también la autoridad federal tenemos que trabajar todos juntos para poder avanzar en poder poner límite a este avance que es nuestro principal objetivo y el principal objetivo que nos da nuestro gobernador tenemos una política provincial de seguridad que se contextualiza en cada municipio si no hay un liderazgo del intendente en materia de seguridad lo que puede hacer la policía de la provincia no va a alcanzar nunca porque necesitamos una ciudad que se comprometa con una vida mejor que se comprometa con la educación que se comprometa con la calidad de vida y también con el apoyo a la policía así que muchas gracias intendente por el esfuerzo y para finalizar les doy las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires muchas gracias a los compañeros y compañeras empiezo por el intendente por las autoridades municipales la verdad que para nosotros era un desafío poder trabajar con un distrito donde se nos complicó los cuatro años pasados poder coordinar algunas acciones así que para nosotros estar hoy acá tiene un sentido especial porque nos permite traer también a San Isidro políticas que estamos desplegando en el resto de la provincia de Buenos Aires les quiero sin olvidarme agradecerle también a los representantes del Poder Judicial a la dirigencia política a dirigentes de nuestros espacios obviamente me decía recién una señora que salió de su laburo de la perfumería otra que salió de una agencia bueno así que agradecerle sobre todo a la militancia y al pueblo de San Isidro los compañeros que soy y esto de la tolerancia y el respeto que tenemos que obviamente sin dejar de expresar respetuosamente opiniones que a veces son divergentes pero como estamos en una época donde la más alta autoridad del país se la pasa en las redes sociales a veces agrediendo insultando no, yo quiero dejarlo en claro porque desde el peronismo y desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenemos las cosas claras de sentir sí e insultar no así que muchísimas gracias ustedes saben que esa violencia verbal ese desprecio y ese maltrato cuando viene de las autoridades más altas es imposible que no se impregne en otros sectores de la sociedad en las escuelas por ejemplo donde buscamos una convivencia pacífica pero si quien tiene que dar el ejemplo anda todo el tiempo señalando insultando la verdad que es difícil después explicar que eso no corresponde o que no es recomendable así que bueno hoy vamos a dar un ejemplo de de tolerancia de convivencia entre fuerzas políticas distintas me parece que es importantísimo a pesar de las cosas que están pasando a pesar de la gravedad de las cosas que están pasando yo me quiero referir brevemente no puedo dejar de hacerlo aquel día domingo escuchábamos al presidente de la nación presentar un presupuesto que tiene que ver con esto voy a hablar del tema del presupuesto porque tiene que ver con esto un presidente de la nación que decía que que cambió las reglas que cambió las reglas yo lo escuchaba ayer como economista y a veces como habla en un lenguaje confuso no porque no porque sepa un montón de economía lo del lenguaje confuso a nosotros nos lo explicó a los economistas con autocrítica nos lo explicó Jauretche Arturo Jauretche que decía que un a un economista cuando no se lo entiende es porque te está jodiendo ¿no? no porque tengo un saber así muy elevado es porque te está jodiendo porque te quiere joder entonces no está acabando no está acabando para que vos pienses que es una ciencia complejísima ejectología ¿no? pero ayer le voy a decir que es lo que dijo el presidente de la nación que tiene una sola partida de todo el presupuesto nacional que no va a tocar que no va a discutir que no va a modificar que es la del pago de la deuda y que todo lo demás está sujeto a revisión y ajuste lo dijo después si alguien revisa si se dejan a revisar vean que lo que dijo en criollo es esto que él va a pagar la deuda pagar la deuda y luego de eso con los acreedores extranjeros y luego de eso todo lo demás ajustarlo y vieron que habla del siglo del siglo pasado de volver al modelo agroexportador y a veces habla de roca a veces habla de Sarmiento a veces habla de Alberti pero la verdad que yo creo que el presidente que más expresa ese pensamiento es Avellaneda no viene obviamente a hablar de historia acá pero quiero decirles que hubo un presidente que vino después de Sarmiento que fue Nicolás Avellaneda y que asume con el país en llamas por las deudas que se habían generado por los créditos que había que además venían de la época de Rivadavia créditos enormes que tomó la Argentina en aquel momento eran para para hacer el puerto para hacer grandes obras y bueno y desapareció se fumó la guita como siempre que nos endeudan fuerte con el con el extranjero es para eso ¿no? nos dicen nos prometen que ese endeudamiento va a servir para mejorarle la vida a la gente y después las obras no aparecen las mejoras no aparecen pero la deuda queda y ese Avellaneda Nicolás Avellaneda de un discurso que quedó en la historia donde dice que él iba se comprometía a pagar la deuda aún pasó la historia es decir era con el hambre y la sed del pueblo argentino y empezó una política de mega ajuste pues tampoco el otro día veía hace 23 años 23 años creo que en julio el Senado de la Nación presidencia de la Rúa aprobó el déficit cero así que no es ni novedoso ni original es un sacrificio que se le pide al pueblo pero es un sacrificio inútil cuyo resultado es calamitoso y desastroso lo que nos dijo ayer es que está encima de la necesidad de nuestro pueblo en educación en infraestructura en salud y en seguridad encima está encima de todo eso su prioridad son los acreedores extranjeros eso es lo que dejó en claro esa es la regla que aplicó y en el medio de eso viene ajustando ya a los jubilados lo decían ustedes recién la obra pública toda la obra nacional nosotros Ramón tenemos un tenemos mil obras nacionales en la provincia de Buenos Aires paradas por el gobierno de mi ley paradas todas paradas todas paradas son escuelas son agua cloaca son rutas hospitales todo parado vivienda todo parado vivienda 16 mil viviendas paradas dejó claro viviendas todas paradas no paga eso pero dice que lo único que va a pagar es la deuda externa y ajustará todo lo demás dice si la economía va peor si la economía va peor y bueno ajuste decía en 2001 se aprobó poco antes del diciembre que todos recordamos se aprobó el déficit cero como lo que va a solucionar la vida de los argentinos pero entre la plata que ajustó está la de las provincias y no la de esta provincia la de todas aún los que fueron a firmar el patético pacto de mayo los que fueron a firmar el patético pacto de mayo porque hablaba con otros gobernadores incluso escuchaba al gobernador de Chubut no es de mi partido le preguntaban y qué pasó el pacto de mayo nada y de las obras con los que firmaron las obras porque algunos gobernadores firmaron obras nada no hay nada el ajuste es para todos porque es pagar la deuda y con la miseria que sobre repartir de la forma que se le ocurra mi ley eso no es un presupuesto eso es el estatuto legal del coloniaje eso es lo que están planteando patria patria crist colonial por eso por eso venía y me comprometí a hablar de esto que estamos inaugurando pero quiero dejar en claro que entre los fondos que le recortaron a la provincia fue en uno de esos raptos no sé levantó una mañana enojado y dijo voy a fundir a las provincias y le cortó a las provincias ahí estaba hablando lo veía por atrás con el director de una escuela de la provincia de buenos aires bueno le sacó del bolsillo a todos los docentes de la argentina el fondo del incentivo docente que era algo con lo que colaboraba el gobierno nacional diciendo el gobierno nacional no tiene nada que ver con la educación sacó el fondo del transporte o sea no tiene nada que ver con los pasajes de colectivo el gobierno nacional sacó y cortó el fondo para las cajas no transferidas de la ANSES que eso era que el gobierno nacional se hacía cargo de una parte de las jubilaciones en las provincias donde no se transfirió la caja o sea que le sacó a los docentes le sacó a los laburantes le sacó a los jubilados no este gobernador se le agarra conmigo yo le dije varias veces a Milay conmigo no hay problema el problema es con el pueblo de la provincia de Buenos Aires no tengo problema con la indiferencia pero pero el problema es que le sacó la plata de las obras a la provincia de Buenos Aires y nos sacó un fondo muy importante porque ahí tenemos unos patrulleros que hablábamos que son de un fondo de seguridad que conquistó la provincia de Buenos Aires con recursos nacionales ¿por qué digo conquistó? porque la provincia de Buenos Aires está muy castigada con los fondos de la coparticipación nosotros aportamos al 40 todos los municipios toda la provincia aporta el 40% de los fondos coparticipables recibe el 20 todo acaba eso viene de hace mucho tiempo claro ahora le reconocieron más acaba que viene en la época donde gobernaba Macri le dio más bueno ahora están discutiendo nosotros también estamos discutiendo por estos fondos que son los fondos para la seguridad lo quiero decir porque estos patrulleros incorporar agentes a la policía de la provincia ya van 14.000 agentes que incorporamos en todos lados faltan agentes de la provincia de la policía faltan patrulleros bueno esto conseguimos un fondo nacional los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la seguridad en la provincia de Buenos Aires también con un fondo nacional para equipararlos a las fuerzas federales fíjense que injusticia hacían el mismo laburo a veces uno al lado del otro la policía federal y la policía de la provincia y cobraba mucho más la gente de la policía federal esto lo dice la constitución nacional a igual trabajo igual remuneración a mi ley seguro no le gusta porque ni siquiera reconoce que las mujeres cobran menos por el mismo trabajo para él no existe no existe la desigualdad de género no existe el cambio climático y cortó el fondo de la seguridad y cortó el fondo de la seguridad nosotros se lo fuimos a reclamar a la corte suprema que está muy activa para devolverle los fondos a la ciudad de Buenos Aires bueno mismo trato para la provincia de Buenos Aires a la corte suprema que nos vuelva a los fondos para la seguridad para los docentes para el transporte que nos sacó y nos robó ilegalmente el presidente Milenio no son para este gobernador ni para este gobierno son para este intendente para este distrito para los habitantes de San Isidro y de toda la provincia de Buenos Aires de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires nos sacaron el fondo de la seguridad cuando yo voy y me piden más patrulleros más policías les digo tenés razón recibimos 790 patrulleros destruidos compramos estrictamente 5200 500 motos incorporamos 14.000 agentes a la policía de la provincia compramos los chalecos las municiones cambiamos la formación cambiamos la organización de la policía la fuerza barrial de aproximación una fuerza nueva que camina por los barrios para darle seguridad a los vecinos alguien me decía ¿dónde está ese policía esa policía de la esquina de la cuadra que está en la escuela que está cerca del barrio creamos un cuerpo que son caminantes y que están en los barrios pero necesitamos los recursos mi ley devolverle a la provincia lo que le robaste devolverle los recursos